Bien amigos de Impacto Venezuela, les habla Mildred Manrique, de la ciudad de Caracas, nos encontramos en la Basílica Santa Teresa. El día de hoy saldrá el Nazareno de San Pablo a recorrer las calles de la ciudad. Bendición venezolana, el tradicional Nazareno de San Pablo de la Basílica de Santa Teresa recorrió este miércoles santo las calles de Caracas. Contrario a lo que se esperaba en tiempos de cuarentena, la iglesia venezolana decidió dar rienda suelta a la fe y poner a andar en el papamóvil a la imagen de Cristo, el Nazareno. A las seis de la mañana comenzó la organización de la logística para esta actividad. El Monseñor leyó la lista de peticiones y ofreció unas palabras de bendición. En este tiempo de pandemia, Dios no nos deja solos. Quiero junto con todos ellos pedirte que nos des algo y sentir tu consuelo, que tu gracia nos sostiene. En el recorrido, en tiempos de coronavirus, una cantidad de personas acompañaron al Nazareno por toda la ciudad. Hay que tener fe, lo único que nos ayuda y que nos protege y que nos va a sacar de esto es la fe en Dios, en el Nazareno de San Pablo. Y bueno, eso, mi amor, eso. ¿Qué le pide al Nazareno de San Pablo? Mira, le pedimos mucha salud, que nos cure de esta pandemia, no solo a Venezuela, sino al mundo entero. Y que nos saque de este gobierno. El hombre ha dañado muchas cosas en el planeta, por eso es que estamos como estamos. Dios es que todo lo sabe y todo lo puede, y hay que tener mucha fe en él. ¿Qué le pide al Nazareno este año? Bueno, más que todo con la epidemia esa que anda por ahí, que se vaya eso del mundo entero y que nos queramos más como hermanos. Esta caravana llegó a Fuertetibuna. Fue recibida por el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López. Haberlo pasado por todas las unidades, frente a las unidades, frente a los soldados, y nosotros rendirle tributo a él, bueno, es algo que quedará para la historia. Y nosotros agradecemos el gesto. Creemos en Jesucristo, creemos en Dios, y creemos precisamente que este Dios y este Nazareno bendito nos va a traer la fortaleza y nos va a traer la salud para todo el pueblo de Venezuela y también más allá, porque aquí se desdibujan las fronteras. La feligresía agradeció tener a Cristo en las calles de Caracas. Esta importante actividad de la Iglesia Católica Venezolana nos recuerda la importancia de tener a Cristo no solamente en imágenes, sino también en el corazón. Carla Salcedo Flores, somos Impacto Venezuela. ¡Gracias!